Costa Rica sigue haciendo todo lo que está a su alcance para garantizar la dignidad, la protección de los derechos humanos, para garantizar que se le dé un trato humanitario a todas estas personas que están pasando por un momento muy complicado. Tenemos mucha esperanza en el gobierno de la República de Costa Rica porque a nivel regional se ha hecho un esfuerzo inmenso para lograr que los migrantes cubanos que estamos ahora varados acá en Costa Rica podamos seguir camino a los Estados Unidos. Sabemos que la situación se ha vuelto bastante compleja, bastante difícil y sabemos también que el gobierno de la República ha hecho todo lo posible y lo imposible por tratar de que nosotros podamos seguir nuestro camino que es hacia los Estados Unidos. El gobierno de Costa Rica para nosotros ha sido lo mejor que nos ha podido pasar en cuanto a los derechos humanos, nos ha atendido de maravilla, no hemos tenido ninguna queja sobre el trato que nos han dado. Y esto es un problema de la región, esto no es un problema no solo de Costa Rica, es un problema regional y como región se debe manifestar la cooperación para que todos nosotros los que nos encontramos aquí podamos salir. Nunca pensé que existiera en la actualidad un gobierno así que los derechos humanos se aplicaran tan fehacientemente. Espero que todos los gobiernos de Centroamérica hagan lo mismo. Y el país, el gobierno está totalmente comprometido en garantizar esa salida segura y digna para todas esas personas.